¿Hablaste con tu tío? Ajá. Hablamos en el hospital y lo vi hoy en la oficina. La señora Lehman está muy triste. Pobrecita. ¿Qué pasó con Bural en el verano? ¿Qué dices? Estás moviendo los ojos igual que tu mamá. Es que no entiendo qué quieres decir. Las escuché conversando. La señora Lehman dijo que Bural no pudo hacer su maestría. Decía cosas como esa noche, lo que sucedió, la maldita noche en que todo sucedió. No tengo idea de qué estás hablando. No pasó nada de eso con Bural. Tu mamá dijo que fue porque terminó con Zeynep. Pero no estoy segura. Hay algo más. Tú también lo sabes y no quieres decirme. Ya empezaste otra vez, Meltem. Entonces, ¿por qué abandonó la maestría? Ganó una beca, pero no fue. ¿Por qué? Tú sabes. Cuando terminó con Zeynep, se volvió un alcohólico. Es un tema complicado. Creo que hay algo más. Gaye. Hola, prima. Estamos fuera. Selim irá a trabajar cuando termine su desayuno. Cuéntame, ¿todo va bien? Claro que asistiré. Dice que la tapa del libro es increíble. Qué bien. ¿Cuándo vuelves a Estambul? Genial. Claro que iremos. Mi madre también irá. Él también te manda saludos. Envíame una copia del libro. Besos, nos vemos. Mi amor, me tengo que ir. Voy a llegar tarde a la oficina. Mi prima viene. Ah, ¿y qué día llega? El día siete. ¿Por qué no terminaste tu desayuno, cariño? No quiero más. Ya debo irme. Nos vemos, cariño. Eventualmente averiguaré lo de Buran. Un hombre no le ocultaría algo a su esposa. Me lo dirías, ¿verdad? Selim, ¿me escuchaste? No hay nada más que pueda decirte. Gracias. Gracias. Así que está ocupado. Lo volveremos a llamar después. Ah, debe ser, Erdogan. Te daré más té. Gracias. Buen día. Buenos días. Buenos días. Creo que puedo pasar antes de ir a la oficina. No te molestes, hermana. Pon ir. Lo lamento. No debes culparte por lo que pasó. Todo fue mi culpa. Porque no acepté que todo había acabado. Lehmann. Le dije lo mismo a Zemsi. Todo comenzó porque así lo quise yo. Y no acepté que se había acabado. Pero desearía no ser castigada así. Todos aprendimos algo después de lo que pasó. Lo lamento mucho. Iré a prepararme. Luego iré al hospital. No pensé que ella estaría aquí en tu casa. Debí haberte llamado antes. Se encontrarían de todas formas. ¿Por qué está ella aquí? Necesita quedarse un tiempo aquí. ¿A causa de Zemsi? A ti no te importa. Por favor, Munir. No quiero nada malo mientras ella está aquí. ¿Qué quieres que haga? No es mi culpa. Ella misma lo dijo. ¿No la escucharon? Tienes gran culpa en todo esto. Tenían una relación. No me mires así. Ya basta. Superemos esto de una vez. ¿Té? No, gracias. Mejor me iré. Nos vemos. Nos vemos. Lo vemos. Lo vemos. Episode 2 13 13 14 14 15 15 15 15 16